Nadie hacía nada, nadie hacía nada, nadie hacía nada, si nosotros no llamamos móvil, no hacemos notas, nadie hace nada, nadie hace nada, no es el primer chico que esta banda, porque es una banda que opera juntos, porque están todos juntos, están todos armados cuando salen a la calle, y están todos sueltos, porque solamente uno solo está preso, ya hay varias muertes de estos mismos chicos, en este caso hay un chico que se acercó con nosotros, Alan Leiva, la familia no tiene un preso todavía, hace siete meses que ese chico murió, que lo mataron, entonces, si nosotros no nos movíamos, esto quedaba en la nada, esto quedaba en la nada.